Hola capos y bienvenidos a un nuevo episodio de Código Fútbol Aquí el Bicho y yo soy Luis Bicho, quiero que me digas por qué tienes puesta una camiseta No una camiseta, una chamarra de México Porque hoy jugó nada más y nada menos que Raulito Jiménez Raulito Jiménez con los Wolves contra el Manchester City Uno de los mejores equipos de Europa Y vamos a ver el resumen junto con ustedes Y haremos una reacción a esto Porque Raulito Jiménez la está rompiendo en Europa La está rompiendo en Europa En un partido que... Contra el mejor del mundo, contra el Perú Guardián de su equipo No, 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 un equipazo, ok Vamos a lo que venimos Y es con el primer gol del Manchester City Que fue un penal cobrado por Sterling Y vamos a verlo ahora Ahí está Bicho, mira Atrajada, pero no puedo hacer nada contra la segunda entrada Primera atajada, buena atajada Tú, Bicho, casi como tú, mira Estamos apoyando con toda a Raulito Jiménez Por eso hay una, dos Aquí necesito una camiseta de los Wolves ¿Cómo? ¿Qué opinas? Sí, estaría muy... Están increíbles porque la que tengo es de los supercampeones Ahí se ve a Oliver Atom Le pago un tiro como de 10 minutos que se tarda el capítulo En llegar Dale like a este video si tú crees que deberíamos tener una camiseta de los Wolves Y nos vamos a conseguir una para los próximos videos Ok Que juegue Raulito Muy bueno Esto ya era el minuto 81 Y el Wolves llevaba un gol Y Manchester City llevaba dos goles O sea, parecía que esto ya se terminaba así Creo que ahí viene el gol de Raulito Mira nada más ¡Oh, Raulito! ¡Raulito Jiménez! Vamos a volver a ver el gol de Raulito Jiménez Vamos a regresar Le regresamos Y ahí está Ahí Ahí está, vamos a ver el gol de Raulito Jiménez de nuevo Mira Gran pase del otro delantero El delantero tiene que estar en el momento exacto Mira la asistencia de Raul ¿Viste la asistencia del taquito de Raul? Al minuto 89 Significa que en 10 minutos El Wolves le dio la vuelta al partido De 2-0 No, de ir 2-1 ¿2-1? A 3-2 Ah, perdón De 2-1 a 3-2 2-1 a 3-2 Pero con un gol de Raul Y una asistencia de Raul Increíble Vamos a seguir dando Otra vez hemos doble Vamos a ver otra vez todo Bueno, el gol primero Yo lo que quiero volver a ver es la asistencia de Raul ¿Quieres verla? Dale, dale, dale Para ver si se pega algo Ahí está Ahí viene Ve la asistencia Uy El taco Que buena definición también Y Pet Guardiola así como de Como si hablas en 10 minutos Si te da la vuelta También hay que decir que el Manchester City estaba jugando con un hombre menos Y Con la expulsión del portero ¿Sí? Sajaron al Kun Agüero para que pudiera entrar Claudio Bravo Oh, bueno Gran dato Ahora, Raul Jiménez le ha anotado ya a todos los grandes de Inglaterra Chelsea Al Tottenham Al Liverpool Al Arsenal Al Manchester City Al Arsenal Manchester United A los seis grandes de Inglaterra les ha marcado Raul Jiménez Dime tú si no es el mejor mexicano del momento Yo creo que sí Obviamente porque además está compitiendo en la liga más competitiva y más difícil que hay en el mundo Que es la Premier League Además los Wolves estaban en el lugar 8 de la Premier Y el Manchester City el tercero Entonces la diferencia Increíble Y con este resultado Les vamos a decir como queda La tabla en la Premier League En estos momentos Liverpool 1 Leicester City es el 2 Manchester City es el 3 Se sigue quedando ahí El 4 es el Chelsea Los Wolves suben a la quinta posición Por el momento Por el momento Pero de la mano de Raul Jiménez Que ha dado un temporadón Y que ha roto las redes en Inglaterra Un montón de goles Y ahora se especula que Carlo Ancelotti ya lo quiere para el Everton también Ojalá Porque No, yo prefiero que se quede en los Wolves A mí me gustaría que se pueda pero al Barcelona Tú a Chucky Tú a Raul Jiménez Lo quieres en Barcelona Dime si Raul Jiménez no sería increíble en Barcelona Yo creo que va a llegar Neymar Ok Y Griezmann va a ocupar el lugar de Luis Suárez Bueno, pero necesitamos un 9 más 9 como lo es Raul Jiménez En el Barcelona Bueno, también Yo no sé qué jugador va a llegar al Barcelona Y no me interesa en estos momentos Porque estoy apoyando a Raulito Jiménez Está bien, bicho, está bien Pasa nada Y pues bueno, esperemos que les haya gustado muchísimo más este video Es un resumen corto Con los goles de este partidazo De este encuentro que estuvo increíble Con una remontada en los últimos 10 minutos Y pues bueno, denle like a este video Para que nosotros sepamos que les gustó Suscríbanse Tenemos varios videos a la semana Entre resúmenes de fútbol Reacciones Retos de fútbol también con jugadoras Con jugadores Profesionales De todo tenemos Gameplays de FIFA Así que suscríbete, bicho Yo ya estoy suscrito Ok, suscríbanse a todos ustedes, por favor Para que lleguemos pronto A unos 10.000 suscriptores Nos vemos en la que sigue, amigos Nuestras redes están apareciendo por aquí La del bicho Las mías Y las de código fútbol Vayan así En paréntesis A los 10.000 suscriptores va a haber sorpresa Oh, a los 10.000 suscriptores va a haber sorpresa Me gusta Nos vemos en la que sigue Hasta luego, bye Capos, muchas gracias por llegar a la parte final de este video Aquí abajo está el logo de código fútbol Le picas, te suscribes Para que empieces a formar Parte de esta gran comunidad También aquí al lado te dejamos Dos videos increíbles de fútbol Para que los veas 10.000 suscriptores Y una sorpresa Y una sorpresa Y una sorpresa Y una sorpresa Y una sorpresa